Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema Somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio, a través del Distrito Naval Caribe de la Fuerza Naval. El 19 de mayo de 2021, brindó cobertura y traslado de la Virgen Peregrina de Fátima, desde la ciudad de Blufils hasta Cornaislam, región autónoma de la costa Caribe Sur, en coordinación con la diócesis de Blufils. Estamos preparando para llevar la imagen de la Virgen de Fátima, esta réplica que está viajando por la diócesis de Blufils, quien se encamina a Cornaislam, que ha sido transportada por la naval de Nicaragua, y le agradecemos desde ya toda la ayuda que nos han brindado. Agradecer inmensamente a la naval este detalle tan bonito que tienen con la Virgen María. Se pensaba ir en la barcaza normal, pero hablamos con el capitán y bueno, pues la atención ha sido tremenda. Por tanto, en primer lugar, muy agradecidos por este servicio que prestan a la Virgen. Sin duda que él los va a bendecir. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.